¡Qué bonitos ojos! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barpadear. Malagueña, sale otra. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres libre. Eres libre. Y aquí será como el cantor de una rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!